Vale, ahora estamos listos. Hemos cambiado el peinado, tengo 100 bill of balls, tenemos 50 ocaso balls, tenemos a Luxray con otro trueno y nos vamos a ir en búsqueda de las ruinas. ¿Queréis saber dónde hay unas? Podría cogerlo y mirarlo en internet, pero vamos a descubrirlo nosotros mismos, ¿no? Vamos a explorar un poco y vemos dónde están esas ruinas. Espera, por allí está el árbol, ¿eh? Por allí está el árbol, mira, un hombro. Por allí está el árbol, allí hay una incursión de estas más exclusivas, ¿no? Más especiales. Y por aquí, si no me recuerdo mal, en esta dirección encontramos unas ruinas a frente. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, Trevenant por aquí, Dragapult, Lecho del Gigante. Vale. No sé si era exactamente por aquí, pero... Vamos a mirar. Por aquí hay huellas, ¿eh? 16% de Pokémon Prado. 18... Quema huellas... Hay un montón de huellas aquí seguidas, ¿eh? Pero un montón de huellas. Y estas son del otro. Ah, que estas también son huellas. Joder, pero está lleno de huellas esto. Han venido estas por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, he cogido un montón de huellas ahora de... De los tres espadachines. Esto sigue... En esta dirección, creo. Si no me equivoco... En esta dirección... Mira, aquí tenemos unas ruinas. Pues no sé si son estas las que encontré la otra vez, ¿eh? Pues... Pues no lo sé. Pensaba que sí, pero ahora no lo tengo tan claro. Aquí hay más huellas... Y aquí están las ruinas. Vale, vamos a ver qué se cuentan estas ruinas. Disco técnico... Eh... Sí, disco técnico primero. Roca afilada. Bueno, por el tipo de ataque que es. Entiendo que aquí va a estar Reggie Rock. Vale. ¿Y esto? Hay un mensaje en la puerta. Entrega al primer Pokémon en tu poder... La piedra que el cambio logra detener. Entrega al primer Pokémon en tu poder... La piedra que el cambio logra detener. Me está diciendo que le dé al primer Pokémon del equipo... Una piedra eterna. ¿Verdad? ¿La piedra eterna? Creo que sí, creo que se llama piedra eterna. Que es el objeto este que hace que el Pokémon no evolucione. Si no me equivoco... Si no me equivoco... Ojo, porque podría ser eso. Piedra eterna. El Pokémon que lleva esta piedra mágica no evoluciona. Le damos a Calyrex. ¿Tocamos la puerta? ¡Oh! Acertijo superado. Vale, vale, vale. Me gustaría superar todos los acertijos sin mirarlos. No sé... El primero... A ver, es que el primero lo he mirado ahora. Es que el primero... No sabía que se podía silbar. No sabía que se podía silbar. No sé, como mucho se me habría ocurrido... Pensaré en algún Pokémon que... Que silbe. Que silbe no, que... Que haga algún ruido. Que cante o algo. Un chato, tío. O un Jigglypuff. No sé. Ruina Spicoroka. Bueno, esto es para evidentemente Regirock. Voy a guardar la partida. Porque no quiero matarlo. Voy a guardar la partida porque no quiero matarlo, básicamente. Voy a... De hecho, no tendría que haber guardado la partida. Porque voy a subir de nivel. A mi amigo Luxray. Pero bueno. Un par de carámelos por aquí. Vale. Otros tres por... No. A Cadivex, ¿no? A Luxray y otros tres por aquí. Voy a gastar estos carámelos más bajos. Y voy a subirlo de nivel porque Regirock me va a salir a 70. No entiendo que me va a salir al mismo nivel que... Que Registil. Yo creo que con que le den 10 de estos... Ya esto va a subir bastante. 70. Un poquito más de 70 no salía mal. Voy a dar otros 10. 76. Que vaya un poquito por encima. Contoneo, ¿no? No le voy a enseñar Contoneo porque además Contoneo es justo lo que le acabo de quitar para enseñarle Onda Trueno. Ahora sí, con esto y con Luxray a un nivel decente para poder paralizar a Regirock. Vamos a enfrentarnos a él. Vale. Ahí está. Ahora habrá no sé qué en el aire, ¿no? Algo ha cambiado en el aire. Nos acercamos a la estatua. De hecho, podría guardar aquí justo antes de la estatua y nos quitamos todo esto. Y ahora sí. Una energía pétrea. Una energía pétrea. Emana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? Sí. Regirock. Pues Regirock. El segundo de los Regis al que nos vamos a enfrentar. Lo tenemos aquí. Regirock salvaje de corta el paso. Los Regis que también parecen así la hostia. Y no, no son tan grandes, ¿eh? Engañan. Los Regis engañan. Nerviosismo de Calyrex. Vale. Y... Orbes espectro que te vas a comer. Tenemos gigadrenado. Podránle un psíquico. Voy a tirarle a los Orbes espectro. Porque Regis sí los aguantó con un crítico. Entiendo que Regirock también los va a aguantar. Sí. Los va a aguantar justísimo, ¿eh? Justísimo pero lo aguanta. Ojo, la roca ha afilado lo que me ha metido. Por cierto, no he utilizado la Veloc Ball. Tampoco sé si habría colado. Ocasual. Ah, sí. De primeras. ¿Qué te parece? Pues le parece mal. Le parece mal. Fuerza bruta. No afecta a Calyrex. Efectivamente. Soy tipo fantasma. No me afecta. Al que sí le pueda afectar es a Luxray. Por favor. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Porque la podemos tener, ¿eh? Regirock. No me mates a Luxray. Déjamelo al menos un turno vivo. Ah, mira. Intimidamos. Ah, pues no. No intimidamos. No, pues no. Pues no intimidamos. Fuerza bruta. Vamos a ver. No lo mates. Vale, vale. Aguanta, aguanta. Se baja el ataque y la defensa. Se baja ataque y defensa. Bueno, yo te voy a tirar una del duelo. Que no te va a hacer nada realmente. No es que paralizarte. Bueno, si te paralizas y no me golpeas, me jode. Machada. No se paraliza. Golpea. Y me baja la velocidad, ¿no? Bueno, no. Se baja él, perdón. Se baja él. Ya era más lento, así que tampoco va a afectar mucho. Y ahora sí, estando paralizado, debería ser un poco más fácil de capturar. Tampoco quiere decir eso que lo vaya a capturar a la primera. Sí, lo he dicho. No quiere decir que lo vaya a capturar a la primera. Quiere decir que es más fácil de capturar que antes. Pero, bueno. Tienen ratio bajo, ¿eh? Los reyes. Tienen ratio bajo a los reyes, ¿eh? Tienen ratio bajo a los reyes. Sí, sí, bájate. Bájate la velocidad. Ocaso gol. Cuarto Ocaso gol. Tercera, estando paralizado. Date un giro al menos. Uno. Bueno. Me va a matar. Me ha matado Luxury. Los reyes. Los reyes. Qué guay los reyes, ¿eh? Qué guay los reyes. Sí, saca, saca. Saca otro. No voy a huir. Pues voy a ir con... Reye contra Reye. No creo que sea buena idea porque está utilizando Fuerza Bruta. Suba tampoco. No. Suba tampoco porque está usando roca fila haciendo reyes. No, voy a ir con... Grimsonar o Calyrex. Pero Calyrex también se ha llevado antes un golpe duro. La Fuerza Bruta creo que es neutra contra Grimsonar. Vamos a sacarlo a él. Está pensando en ir a la acampada. Pues Grimsonar, no sé si es el momento de ir a la acampada. Es el momento de capturar a Regirock. La acampada para otro día. Dos. Tres. 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 Antes he tenido que sacar al rey de las cosechas para capturar al rey Steel. Regirock no me haga sacar a Calyrex. Uno. Dos. Regirock. Regirock. ¿Qué estás haciendo? Que te voy a reventar la cabeza, de verdad, Regirock. A ver, le tiro una más y si no saca a Calyrex, ¿eh? Oye, si tienen que estar delante de Calyrex para atraparse, yo saco a Calyrex. Uno. Dos. Tres. Tío, Regirock, que ya me las he hecho dos veces esta. Regirock. Insisto, ¿eh? Insisto. Insisto, Regirock. Que te quiero atrapar, ¿sabes? Tres. Regirock. A ver, esto... Esto cuando eras pequeño, ¿eh? Jugabas. No, decías... Oye, pues es difícil de atrapar, ¿no? Pero cuando lo atrabas es una satisfacción tremenda. Esto se había perdido un poco, ¿eh? Porque últimamente estaba siendo bastante fácil atrapar legendarios. De hecho, creo que va a ser bastante fácil atrapar legendarios. No estos legendarios, sino los normales. Golpe crítico. Sabéis que los críticos ignoran las alteraciones de estado. Porque ahora mismo el ataque lo tenía bajísimo ese Regirock. Decía, los Pokémon... El resto de Pokémon legendarios que hay en el juego que se consigan con las aventuras de Cinemaxx... Van a ser fáciles atrapar con las incursiones. Pero los Regis... ¡Los Regis, queridos amigos! Se están poniendo muy pesados. Te he gastado ya 10 Ocasu-Gols, Regirock. ¿Te atrapas o qué? ¡Es que no va a un giro el Regirock! Ha usado maldición. Pues usa maldición. Usa lo que te da ganar. Regirock, me estás tocando los huevos. Gris, no es lo de a punto de morir. De hecho, creo que sí. Me ataca. Me mata. ¡Pues atácame! ¡Mátame! No, no, no ataca. Se había perdido esto, pero... Igual es mejor que se hubiese perdido. Igual es mejor que se hubiese quedado perdido. Igual es mejor que se hubiese quedado perdido. Porque ese Regirock a mí me está haciendo perder de tiempo. Y a mí me está aburriendo, Regirock. Me aburres. ¿Me quieres atrapar, tío? ¿Te vas a hacer aquí de gastarte 20 Ocasu-Gols? ¡Pero Regirock, hijo! ¡Regirock, hijo! ¡Regirock! Se ha quedado tres veces a un... A uno. Se ha quedado a uno. Tres veces. Tres veces, tío. Tres veces. Tres veces, tío. Unidad de cuesta, eh. Sí, venga. Nervios simple. Venga, sí. El Río no puede tomar vallas. ¿Qué va a tomar el Regirock este? Décimo quinta... Ocasu-Gol que utilizo. Eh... ¿Cuándo...? Pero es que me da... Ni un giro. Ni un giro, Regirock. Ni un giro, Regirock. ¡Qué pesado! Están durando más que Reyes, tío, ¿verdad? Diría... Diría que sí. Uno. Uno y ya. Uno y ya. ¿Cuántos turnos son para que la turno-gol tenga la eficacia máxima? Porque tengo turno-gol. Igual es momento de empezar a utilizarlas. Turno-gol. Turno-gol. Eh... A partir de la quinta generación... El valor máximo que puede alcanzar el multiplicador es el por cuatro. Valor que se alcanza a los diez turnos desde el inicio del combate. Bueno, han pasado bastante más de diez turnos porque he gastado dieciséis o caso-gols. Eh... Vamos a empezar a utilizar turno-gols. Que ahora mismo tiene un multiplicador de por cuatro. Uno. Bueno, ¿podrá tener por cuatro o por veinte? El Regirock este parece que no quiere atroparse. Eh... Regirock. ¿Te atroparas o qué? Uno. Dos. Tres. Y con la turno-gol. Regirock. Pues en el turno veinte. Entre veinte y veinticinco. Decide atroparse. Gracias. Regirock. No es caso. Pokémon pico rocas. Todo su cuerpo está hecho de rocas. Si alguna parte se ilusiona, la recuperen con más rocas. Especación muy simple de lo que es Regirock. Pokémon. Pesado. Porque Regirock ha sido muy pesado. Ha sido pesadísimo. Pero vale. Lo unimos, lo metemos en el equipo. Y aquí tenemos el segundo Regi. Entrega el primero con tu poder, la piedra que el cambio logra detener. Trazad la piedra de Ternami, Pokémon, la puerta es abrió y encontrar a Regirock. Vale. Y ahora llamará a Peony y se lo montará. Muy bueno, comandante, soy yo, Peony. ¿Es que no descansas nunca o qué? ¿Cómo que te has topado con Regirock? ¿El gerente de roca? Es que te sales, comandante. Cuento contigo para encontrar el resto, ¿vale? Ánimo, que tú puedes. Sí, pues yo puedo. ¿Me has guardado ubicación? ¿Me guardas ubicación de esto? Vale, sí. Tengo ubicación de esto. Sí, sí, sí. Vale. Pues si tengo ubicación de esto... Bueno, ¿desde aquí dónde puedo volar? Bueno. Tengo que salir. Vale. Lo digo porque tengo que ir a curar. Tengo que ir a curar, pero puedo volar directamente hasta aquí, hasta las ruinas. Y eso se agradece. Pues nada. Volamos, curamos. Y volvemos a esa zona donde estábamos. He gastado 14 ocasobols. Vale. Por lo menos ya sé que lo de los turnobols, a los 10 turnos ya tienen la eficacia máxima. Y al final solo he gastado 2 turnobols, ¿eh? A la segunda se ha atrapado. Así que nada, pues eso. Pues a los 10 turnos, como digo, llegamos al multiplicador máximo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Hemos dicho... Sí, hemos dicho que vamos a ir directos ahora a estas ruinas. ¿Dónde están las otras? No tengo ni idea. Quedan Regi Ice y quedan las ruinas de Regi Eleki y Regi Draco. Que parece ser que solo me voy a atrapar a una. Cosa que, ya lo he dicho antes, me molesta bastante. Que no puedes conseguir a todos los legendarios. Es así como lo han planteado. ¿Por dónde voy a la gruta esta que dice? Gruta Sonamar o algo así. A ver, es que he visto en el mapa. He visto en el mapa. Bueno, hay que ir aquí a la suela del gigante. ¿Vale? Y desde la suela del gigante parece que hay una cueva o algo. Y podemos llegar a las grutas Sonamar. No sé si hay una gruta Sonamar. A ver, un momento. Aquí hay un margélido. Vale, margélido... Bueno, margélido... Está ahí Regi Ice. Margélido, hola, hola. Regi Ice está aquí, ¿sabes? Por si no te habías dado cuenta. El Regi Ice va a estar aquí. Vale, suela del gigante. Por ahí veo agua. Pues por ahí es. Vamos a esquivar, vamos a esquivar. Ojo, ojo. Madre mía, no me preguntéis cómo he hecho eso. Porque no os he esquivado todo lo que había. ¿Yo estoy esquivando los Claydol? Claydol, yo a ti te tengo atrapado. ¿Yo he atrapado algún Claydol? Aquí vendrá, ¿no? Agron se ve por ahí. Que Agron sí que no lo tengo. Claydol, 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 Claydol... Sí, Claydol está atrapado. Adiós, Claydol. No sé yo si había mirado esto o no. Parece que no, porque yo no os quedo bien. Banda de atadura. Banda que potencia los movimientos que estrujan al rival. Ok. Ok. ¿Esto es un Ovanite? ¿Esto es un Ovanite? Pero Ovanite, ¿qué haces aquí, compañero? ¿Pero qué hace Ovanite aquí en Galar? Sí, sí, vamos, Calyrex. Pero Ovanite, ¿qué haces aquí, compañero? Pues al final he comprado 100 Veloc Balls. Y quizás tendría que haber comprado 100 Ocaso Bolsa. Bueno. Ovanite, Veloc Ball. Y tú si te atrapas, por favor. No te pongas tan pesado como los Reyes. Por favor, ¿eh? Vale, gracias, Ovanite. Un crack, una fiera, un mastodonte. No sé, ¿qué más decirte? Una bestia, una bestia parda, Ovanite. Te queremos, Ovanite. Te queremos. Eres un grande, ¿eh? Pokémon Espiral. Un grande, Ovanite. Sí, muy bien. Vale. Archeops. Bueno, este es Arche. Archeops es la evolución, ¿no? Me he venido de tocar con Arche porque no me suena de nada. Es un Pokémon Fósil. Este no aparecía, ¿no? No, porque hay Pokémon Fósiles aquí. No tiene mucho sentido que haya Pokémon Fósiles, ¿no? Salvajes. No tiene mucho sentido, ¿verdad? No tiene, ¿eh? No tiene. Arche atrapado. Tampoco lo teníamos. Pues ahí está. Ahí está, pero es un poco raro esto. ¡Wow! Eso sí que es raro. Joder, no me lo he esperado con nada. Arche en el PC. Vamos a estar atentos porque por esta zona parece que hay Pokémon diferentes. Al menos hemos visto un par de ellos. Hay una incursión aquí, ¿eh? Bola férrea. Snorun. Snorun de nuevo tiene un poco. Y esto es una incursión de Glali. Bueno, pues Glali... Gracias. Y adiós. Cryogonal. Claydol. Nada. Algunos que tengo por aquí. No veo ninguno. Bueno, me tenemos por aquí detrás. ¿No? Sí. Sí que hay. Pulso en frío. Buena taquilla, pulso en frío. Buena taquilla, pulso en frío. ¿Eh? He visto algo aquí y ahora voy a revivir. Vale. Pues... Ahora hay que irse aquí. No parece que haya nada más. Eh... Toca ir... Por la gruta. Ahí la tenemos la gruta. Se me va a ir que me va a ir saltando. Vasculín. Otro Vasculín. Omanage por aquí. Las Omanage. ¿Vale? 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 No lo sé. ¿Hay un camino aquí a la izquierda? ¿Diría que el principal es el otro? Sí, el principal es el otro. Saquito de polvo estelar. A ver. Rojo deseo. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Un caramelo raro. Vale. Y ahora vamos para el otro lado. Me han aparecido ahora unas huellas. Sí. Porque antes son acero. Eh... Cobalion. Son huellas de... De cobalio. Eh... Este es... Mira, este sí es el Omanage. Hola, Omanage. Y el otro es Deino, ¿no? El otro es Deino. Deino se llama, creo. Sí. Creo. Sí, Deino, que evoluciona a Cigüilos y a Hydreigon. ¿No? Sí. Voy a... Voy a pensar que sí. Voy a pensar que sí. ¿Velon Bull para este? ¿Vamos a estar? ¿Que se va a atrapar o qué? Sí, ¿no? ¿Sí, vamos a estar? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos a estar! Gracias. Gracias. Después de los Regis, se agradecen estos detalles. De atraparse a la primera. Se agradecen. Yo los agradezco, al menos. Vale, vamos a estar. Ahí está. He atrapado... Este Pokémon fósil. Si aparece o no va a estar aquí, es bastante probable que Kabutops... Kabut y Kabutops aparezcan en... El DLC Pokémon Escudo. Deino, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Voy con Calyrex. Y tú eres nuevo. ¿O qué? Vamos, yo me he venido a atraparlo porque pienso que no. Pues no, no. Pues ahí te quedas porque además no tengo nada super eficaz que hacerte. Lo podría haber atrapado, pero... Pasando. Pasando. Más huellas por aquí de Cobalion. Pero ahí también una bajada por aquí. Ah, por aquí también hay huellas de Cobalion. Pues... Pues a ver, porque esto tiene que ir varios caminos, ¿eh? Esto tiene que ir varios caminos. Vale, espérate porque ahí estoy viendo un disco técnico. Ahí se llega desde el otro lado. Hay Dragon, ¿qué haces? Hay Dragon aquí en esta cueva. ¿Y por qué se ve tan pequeño? Hay Dragon, eso ha sido pequeño, tío. Es que hay veces que no sé si los Pokémon no están en escala... Joder, Deino, tío. Deino, ¿no tenías otra cosa que hacer, tío? ¿No te podrías haber girado e irte a dar una vuelta? De verdad, ¿qué necesidad tenías, Deino, de meterte en este combate? Sí, es que no te va a traer nada bueno. No te va a traer nada bueno. Bueno, sí, pérdida de tiempo. Te mandaría. Pero no tengo ataques eficaces. Por eso no voy a matarte. Vale, huellas cogidas. Y esto continúa por ahí abajo. Es decir, que el otro camino era el secundario. Pues volvemos. Pailos wine. Tío, hay huellas por todas partes, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Joder, con el Deino. Estaba intentando esquivar al Deino y me he comido un Pailos wine. Todo muy lógico. A Pailos wine se lo puedo matar, pero Pailos wine... Mira, tú no has tenido la culpa. Tú no has tenido la culpa, la culpa es de Deino. Deino, como después de meterme aquí con el Pailos wine, tiene que enfrentarme a ti. Lo vamos a tener, Deino. Deino, no me sigas. Deino, no me sigas que la tenemos, ¿eh? Vale, Superball. Y dejadme ir. Dejadme ir. ¿Riolu? Pero bueno, un Riolu. Este es en nuevo, ¿no? Sí, sí. Lucario, Lucario es en nuevo, ¿eh? ¿No? Ojo. Deja ya de ponerme lo de las habilidades. ¿El Riolu no es nuevo? Bueno, te voy a mandar, tío. Te voy a mandar porque pensaba que sí. Pensaba que sí. Bueno, pues nada, Riolu. Lo siento, ¿eh? Lo siento, Riolu. Crack, que estamos todos ahí tan tranquilos. He llegado yo, te he matado. Bueno. Lo siento. Lo siento. Por aquí. ¿A dónde estoy yendo? Por aquí. Por aquí. No sé a dónde estoy yendo por aquí. Yo había visto otra bajada. ¿Qué es esta, no? Me he perdido. ¿Qué huellas? Ahí está el disco técnico. ¿Esta era la otra bajada, entonces? ¿Chupavidas? Bueno, chupavidas es un gran ataque. Es un muy buen ataque desde que hicieron la actualización de este ataque en la séptima generación. Y yo me voy. Me voy. Adiós. Ahora sí que creo que lo he cogido todo. 56%. Nos vamos a poner a su 60 con las huellas de aquí, ¿eh? Incluso algo más de 60. Un Arakwani. Este estoy convencido de que no es nuevo. Es Phil. Sí lo es. Es Phil. Aquí en este mar gélido. Es Phil salvaje te corta el paso. Y a ti te voy a atrapar. Y era Wallring, tío. Un gran Pokémon Wallring, ¿eh? Siempre que pienso en esa generación. La generación joven. Siempre pienso en Wallring, tío. Me volaba mucho Wallring. Bueno, ahí va. Uno. Y captura crítica para el Phil. Es verdad que sí. Pues, Phil. Atrapado. Y algún día serás un Wallring, ¿eh? Serás un gran Wallring. Confía en tus sueños, Phil. Confía en tus sueños. Este es... Tiltouga. Tiltouga. Salvaje. Te corta el paso. Tiltouga. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, Tiltouga? Está lloviendo. Pues que lloga. Pues que lloga, Tiltouga. Otro Pokémon fósil, ¿eh? Con mucho Pokémon fósil por aquí, ¿eh? Con mucho Pokémon fósil, tío. A ver, voy a buscar un momento a Avaluf. Perdón. ¡Tiltouga! ¡Tiltouga! ¿Qué haces? No sé qué hace de Tiltouga. Estoy buscando Avaluf, ¿vale? Estoy buscando Avaluf para saber si aparecía en anteriores generaciones o no. ¿Qué le hago yo ahora al Tiltouga este? Tiltouga eres tontísimo, ¿eh? Funciona bien con los Pokémon que viven bajo el agua. No sé si Tiltouga vive bajo el agua. Le voy a tirar unos buceos de agua, así de risas. Tiltouga, ¿a qué juegas, tío? ¿Qué hago yo ahora contigo? Te voy a tener que matar, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Baja la defensa. Baja la defensa especial. Suba el ataque. Ataque especial. Y velocidad. Lo voy a matar seguramente, pero... Es que te lo has buscado, ¿eh? Te lo has buscado. Y he atrapado todos los fósiles a la primera. Mira, Robustez. Pues si no tiene ninguna otra que... Que te provoque el suicidio. Te voy a atrapar. Con un Ultra Ball. Y todos contentos, Tiltouga. Al final, mira cómo tenías la Robustez preparada para... Para no morirte, ¿eh? ¿Cómo has evitado la muerte, Tiltouga? A ver... Pero no evites la muerte para molestar, no. Evita la muerte para venir conmigo, Tiltouga. Bueno, 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 bueno. Lo que ha metido la Hidrobomba, claro. Se ha subido el ataque especial. Está lloviendo. Y además si Hidrobomba es un ataque potentísimo, pues... ¡Tiltouga! Están más pesados que los reyes, tío. ¿Por qué este Pokémon Fosil tarda tanto en atraparse? Si los otros se han atrapado a la primera colabora del fútbol, tío. ¿Por qué estás tan pesado, Tiltouga? ¿Qué haces? ¿A qué juegas? Voy a sacar a Luxray. Voy a sacar a Luxray. Y voy a paralizar a Tiltouga. Y a ver si así... Sigo con el Tiltouga de este dejanza. ¡Tum! Intimidación de Luxray. ¿Está atacando por lo especial? No, pues mira, pues se había echado con la Coca-Cola. Cambio de Luxray. No he cambiado para la Intimidación. He cambiado para paralizarlo. Y se me ha olvidado paralizarlo. Pues bueno. Pues se me ha olvidado paralizarlo y se ha capturado. Lontísimo. Bueno, Tiltouga que se había puesto pesado. Se había puesto pesado. Hay que reconocerlo. Te habías puesto bastante pesado, Tiltouga. Pokémon Pretortuga. Bueno, pues Pokémon Pretortuga. Y... Todos juntos. Al Avaluf lo estaba buscando para saber si yo había atrapado algún Avaluf o no. Sí. Tengo a Avaluf porque es un Pokémon que forma parte de la Pokédex de Galar. Así que sí, he atrapado un Avaluf 100%. ¿Qué hay por aquí? A ver, en este bar están las ruinas. No sé dónde. ¿Esta dónde lleva? Esto lleva de nuevo a la cueva. A Gruta Sonamara. ¿Un disco técnico? Hola, ¿quién eres? Tú por casualidad no me darás la corona de Galanuez, ¿no? Porque tiene toda la pinta. Tienes toda la pinta de darme la corona de Galanuez, ¿eh? Pof. Me tengo que darles suficientes. Ya. Pues... No soy adivino, pero me lo he imaginado, la verdad. Una mujer aquí, en medio de la nada, escondida. Pues, hombre, tenía toda la pinta de darnos la corona de Galanuez. Eso sí, me hacen falta 15 ramas que actualmente no tengo. Así que tocará esperar, tocará conseguir esas 15 ramas. Y ya con eso... Esto sonaba a loj, ¿eh? Vamos, si se ha escuchado y todo. Esto sonaba a loj. ¿No? Sí, sí. Además tienen otro color. Son Wailmer. Ha aparecido de la nada. Son Avalux. Son Avalux haciéndose el tonto. Bueno, bueno. Está lleno aquí de nieve, de no sé qué. A ver, que hay un objeto. Probablemente. Hay por allí una incursión. ¿Y por aquí qué hay? Pues mira. Por aquí está... Entre otros... Carracosta. ¿Qué tal, Carracosta? ¿Tú te vas a atrapar así más fácil o...? ¿O qué? ¿Sí o qué? Está lloviendo. No me había dado cuenta. Gracias por la información. Pensaba que estaba liado soleado. Eh, Velos Ball. ¿Velos Ball para este Carracosta, por favor, eh? A ver, si Teir Towa era difícil de capturar, Carracosta no me lo va a hacer. No me sorprendo. No me sorprendo. Espérate que no me mate. No me ha matado, pero el golpe ha sido realmente duro. Voy con los Orbes Espectro a ver qué tal. A ver si lo dejamos tocado. Tocado, pero no hundido, eh. Bueno, pues lo dejo hundido. Pues Carracosta, pues, haberte lo pensado antes de salir de la Velos Ball. Bueno, ya encontraremos otro. No pasa nada. Incluso podría evolucionar a Tirtoga. Y olvidarme de atrapar a Carracosta. Más huellas. Cascar el concha. Hay más huellas aquí, a ver. De hecho, puede que me haya dejado alguna huella, ¿no? Sí, mira. 32%, eh. Llevamos un porcentaje alto. También habréis pasado seguramente por delante de muchas huellas y habréis dicho Eh, que te ha dejado huella, no sé qué. Bueno, es que un poco voy atento al suelo todo el rato. Y las huellas se ven, pero si no vas mirando al suelo, te las puedes saltar. Llevo un 80%. Chau.